Como ya lo veíamos, si usted tiene jaquecas, náuseas, resfriados o irritaciones, puede ser una señal de que padece este llamado síndrome del edificio enfermo. Cuando permanecemos mucho tiempo en un lugar cerrado como la oficina, hay factores que propician este padecimiento como la mala ventilación y también las enfermedades de los demás. No todas las oficinas son espacios saludables, sobre todo cuando constantemente el personal sufre de toses, tornudos, gripa o salpullidos. En estos casos podría tratarse del síndrome del edificio enfermo. En 1982 fue definida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. No es como tal el edificio que está enfermo, sino se trata de los que están dentro del edificio, el personal en un momento dado. Son síntomas que se presentan de enfermedades al personal que está habitando. Hay respiratorios, por ejemplo, fluidez de secreción nasal, constipación que no pueden respirar, ocular, por ejemplo, una conjuntivitis rojo del ojo, lagrimeo, dermatológico, alguna situación de plurito o comezón en la piel. Comúnmente estos síntomas desaparecen al abandonar el edificio. De acuerdo con los expertos, son provocados principalmente por la contaminación del aire en espacios cerrados, por falta de mantenimiento al sistema de ventilación y aire acondicionado, cambios bruscos de temperatura dentro de un edificio y por falta de higiene. Los propensos prácticamente todos los que están en el edificio, porque por lo regular un promedio de 8 a 9 horas que estamos ocupando en un solo edificio, donde hay un número considerado de personas. Para que se considere como un síndrome del edificio enfermo, al menos el 20% de los ocupantes deben presentar afectaciones. Los síntomas no solo repercuten en la salud del personal, también en su desempeño laboral. Como un poco en el estado de ánimo, en el humor, de repente si ya estás muy estresado, con ruido alrededor, poco ventilado, poco iluminado, te pones de malas. Entonces al primero que pasa, te desquitas o le contestas mal a la persona. Básicamente se nota en la irritabilidad del colaborador o del empleado. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 30% de las empresas se presenta el síndrome del edificio enfermo. Tan solo en Puebla, del 2012 a la fecha, se duplicó el número de edificios con oficinas. Los que saben, recomiendan intensificar medidas preventivas para mejorar el ambiente de una empresa. Por ejemplo, con la adecuada higiene, abriendo ventanas y puertas para que el aire circule. Y es muy importante cambiar los filtros del aire acondicionado, ya que en ellos absorben las bacterias y partículas que se expulsan con la tos y el estornudo. Si los filtros no funcionan correctamente, las partículas vuelven a incorporarse al aire. Hay más riesgo cuando hay una ventilación, como son los aires acondicionados. Si a estos aires acondicionados no les das un mantenimiento, un tratamiento, obviamente, va a surgir más probabilidad que haya ese tipo de padecimientos. La circulación del mismo aire, abrir las ventanas, que circule el aire. Cuando hay edificios, obviamente, que no hay una ventana, sí ver la forma de que el aire haya circulación y el aseo, obviamente. Viviana Sánchez, Imagen Noticias Puebla.